No, no, murió, murió. No, no, no. ¿Me vas, te vas? Estamos renegando con la señal. ¿Va subiendo? ¿Listo? No, no, pasé el audio por lo menos. Bien. Ahí recumero. Dos mil. ¿Cómo le está? ¿Estamos preparando el paso? Sí, sí, estamos preparando el paso. Ahora que se va a hacer, nos vemos, ¿qué hace bien? No, mañana, por favor. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, vamos! Gracias.